Pregunta dirigida al señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pregunta de la senadora Vaquero Montero del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. A mi Esquer, a mi Burú Andrea, a la Chol de Ongustioy. Señor ministro, en Euskadi no se han recuperado en el transporte público competencia del Estado todas las frecuencias ni los servicios previos a la pandemia. No se han recuperado todas las frecuencias de cercanías, tampoco las de media distancia y tampoco las de larga distancia que tienen origen o destino en la comunidad autónoma vasca. Incluso se han suprimido líneas como el caso de Irún, la línea que une Irún con Galicia. Sabemos que tanto los alcaldes y alcaldesas como el Gobierno vasco se han dirigido a los responsables de Renfe e incluso a sus ministerios han dirigido a usted, preocupados por esta situación y que gracias a ellos ha recuperado alguna frecuencia, como es el caso de la de Miranda Ebreu con Vitoria Gasteiz. Incluso en el Parlamento vasco se le ha interpelado y debatido sobre la pérdida de servicios, aunque en este caso se ha instado al que no es competente, es decir, al Gobierno vasco que ya restableció sus frecuencias de trenes de las líneas Euskotren. A usted le interpelan, por lo tanto, los usuarios, los y las alcaldesas de Ayala, Yodio, Amurrio, Forduña, Agurain y Alegría Dulanzi. Le preguntan también a la Diputación Foral de Áraba, al Gobierno vasco y en el Pleno hoy le interpelamos o le preguntan a nuestro grupo y lo hacemos para que se restablezcan las frecuencias y se dé un servicio de calidad. A nuestro grupo también le preocupa que aprovechando la situación de alarma sanitaria haya servicios que no se repongan por no ser ventajosos económicamente y que se dejen morir. Le hablo de los municipios de la llanada Alavesa, que siguen a la espera de recuperar frecuencias, sobre todo las necesarias, para los que se dirigen a primera hora de la mañana a Vitoria-Gasteiz a trabajar o a estudiar y que hoy se ven obligados a usar su vehículo particular o pedirle el favor a algún familiar o algún amigo, ya que el servicio ferroviario de media distancia Iruna al Chaso-Gasteiz sigue suspendido. Aunque desde la lejanía de Valladolid, que es donde está la gerencia de media distancia de Renfe, puede parecer poco importante atender a las necesidades de estos municipios pequeños. Desde la cercanía, esta falta de servicios ocasiona una pérdida de oportunidades para los habitantes de los mismos, sobre todo, como ya le he dicho antes, para los y las trabajadoras que se desplazan desde Guipúzcoa, Nafarro, Avaraba a Vitoria-Gasteiz. Me quiero referir también a la línea Orduña-Bilbau en la que los usuarios se quedan sin tren enterándose en el mejor de los casos por los servicios de megafonía que el tren que están esperando para ir a trabajar, a estudiar o a la consulta de un médico especialista a Bilbao no sale, según Renfe, por una incidencia técnica, es decir, y traducido para que nos entendamos todos, por falta de maquinista. Esto ya no es un problema directo generado por la COVID, es falta de planificación y falta de inversión. Por lo tanto, señor ministro, ¿cuándo tienen previsto el Gobierno restablecer las frecuencias que dan servicio a la comunidad autónoma vasca? Villa Esquerra. Gracias, señoría. Señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, presidenta. Señora Vaquero, ya con ocasión del último pleno, creo que fue, se me hizo una pregunta similar por Esquerra Republicana sobre la reposición de los servicios ferroviarios después del estado de alarma. Y, lógicamente, tengo que decirle lo mismo para ser coherente. Pero quiero también decirle un poco lo que hemos hecho en el país vasco, en concreto. En cercanías y regionales, el 97% de la oferta global que existía anteriormente al estado de alarma se ha repuesto, es el 97% de cercanías. Estos son cerca de 3.000 trenes semanales. Y en servicios comerciales, de acuerdo con los datos de septiembre, alrededor del 40% de la oferta que existía con anterioridad a la pandemia. Es cierto que aquí aún queda un porcentaje importante de reposición. Y, como le digo y como dije en ese pleno, pues nuestra voluntad es seguir recuperando la oferta de servicios ferroviarios, teniendo en cuenta la evolución de la situación sanitaria, que es muy importante, y también la demanda de los distintos servicios. Fíjese que yo tenía muchas peticiones de muchísimos municipios pidiendo el restablecimiento de todas las líneas porque se ahogaban económicamente y, sin embargo, ahora están confinados. O sea, que tampoco hubiéramos adelantado absolutamente nada. Algunos de los que están confinados hoy me planteaban estas demandas de recuperación de toda la movilidad. Y, con todo, nosotros estamos intentando que sea progresiva esta reposición y estamos observando continuamente la demanda y la propia ocupación de los trenes. Y, en este sentido, desde principios de octubre hemos ampliado los trenes de media distancia entre Miranda del Euro y Victoria. Repusimos una frecuencia adicional los viernes por la tarde en la relación Madrid-San Sebastián y los domingos otra de Irún-Madrid. Y pasamos el servicio de los domingos entre Bilbao y Madrid a la hora y la tarde para hacerlo más adaptable a la demanda de los viajeros. Sin embargo, en general, los datos que nos proporcionan la oferta de servicios ferroviarios están claramente muy por debajo de la demanda. La relación de media distancia Madrid-Vitoria-Irún está restituida al 77% y, sin embargo, representa el 45% menos de viajeros. Las relaciones del País Vasco con Barcelona o Madrid tienen hoy una demanda entre un 28% y un 26% de lo que había en septiembre del año pasado. Y las cercanías restituidas, que están casi al 100%, que en el 97 le he dicho antes, tienen un 30% menos de viajeros en Bilbao y un 20% menos en San Sebastián. Por lo tanto, esta es un poco la situación. Ojalá recuperemos todos y las circunstancias sanitarias nos lo permitan para restablecer todo. Y en el caso concreto que me dice de las cercanías de Bilbao, en la comarca de Ayala, en Yodio, que me ha planteado que hubo un problema, efectivamente hubo un problema que se dio a una falta puntual de maquinistas que estamos intentando resolver. Pero fue una sola incidencia que no creo que caracterice la situación en general. Gracias, señor ministro de Transportes. Senadora Vaquero. Es una pena que no tenga mucho tiempo, pero evidentemente la demanda baja porque la oferta es mala. De todas maneras, lo que le quiero decir es que seguiremos insistiendo hasta que tengamos transferencia de cercanías en el País Vasco. Muchas gracias. Pregunta dirigida...